Oye, tranquilo viejo Muy buenas chicos, ¿cómo están? Yo soy Alexander Lee, bienvenidos a mi canal y a un nuevo video Bueno chicos, después de que Dine lanzara estas películas como live action Tanto como La Cenicienta, La Bella y la Bestia, El Libro de la Selva y Aladín Y hablando de eso, sobre Aladín, ¿qué os parece si queréis saber mi opinión? Dejadme tu like, tu suscripción y activad la campanita Y todo en los comentarios Después de estos rumores, están siendo muy ciertos Es que Dine lanzará un nuevo live action de Hércules En el cual este cast estaría conformado por Alexander Lewick Como Hércules Amber Heard como Megara Y Benedict Cumberbatch como Hades Y en el cual veremos si estos rumores son ciertos o no Y aquí comienza el hype Ya que, poco a poco, claro Si ustedes han sido muy fans de Nickelodeon De la serie de Nickelodeon Drake Bell ha anunciado y ha confirmado en su cuenta de Instagram De que Drake y Josh está de vuelta este año 2019 Bueno chicos, el hype va aumentando cada vez más Ya que el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige Ha revelado en una entrevista De que Keanu Reeves está a punto de unirse al UCM Chicos, y hablando de Kevin Feige Es una buena noticia que me quedé flipando De verdad, el día de ayer más o menos Me llegó este mensaje Claro, lo vi porque mi colega me lo pasó ¿Y qué es? Que se va a volver a relanzar los cines Avengers Endgame Ya que tendrá escenas eliminadas Y escenas post-créditos Que esto va a... Es que el hype en este momento De verdad, no sé Pero va a estar demasiado épico Ya que se va a estrenar el 28 de junio Y por el momento lo malo es que No se sabe si tan solo será para los Estados Unidos O será mundialmente Pero aún así Esperemos que sea mundialmente Para verlo todo Y ver este hype otra vez Pero esta vez con más cosas Que puede revelar esta película Pero bueno chicos Este ha sido todo por hoy De verdad, muchas gracias Os quiero 3000 Un abrazo para todos ustedes Y nos vemos en un nuevo video Chao